Gracias. Gracias. Buenos días. Bienvenidos. Vull donar la bienvenida a esta sala de Corts o sala nueva de la Generalitat. En el mapa de la globalización. Aquesta hauria de ser una máxima de todos estos territorios dinámicos. ...terrani que complica els següents requisits. ...de alta capacitat, que siga eficient i capilar, conectat amb la resta... Todo lo que sea conectar València con Barcelona, la comunitat valenciana con Catalunya, a Castelló le va bien. Castelló es una tierra que nunca ha entendido de fronteras y que siempre ha querido aproximar dos territorios que en definitiva lo que hacen es generar oportunidades. Por tanto, queríamos estar aquí, más allá de las discrepancias políticas, defendiendo y salvaguardando algo que entendemos que es fundamental y es que todo el litoral mediterráneo debe estar unido y que eso le interesa muchísimo a Castelló.